La trata comprende la captación, el traslado, la acogida o recepción de personas con fines de explotación sexual, explotación laboral y tráfico de órganos. Obviamente todo en el engaño y aprovechamiento de la necesidad de las personas. El trabajo específico es la investigación de denuncias e investigaciones propias que ingresan por el número 145 y el 911. Hay algunos comportamientos que llaman poderosamente la atención. Cuando uno le pregunta a las personas a dónde van y no saben dónde decir o responde otra persona por ellos, se ve poca autonomía, se los ve asustados, inseguros. Poder explicarle y darle tranquilidad de que nosotros no venimos a inculparla ni estamos investigando contra ellas. Sentimos que tenemos el deber cumplido podiendo sacar a esa persona del sistema de esclavitud. La trata de personas es uno de los delitos predilectos del crimen organizado internacional. Y desde este ministerio, en forma conjunta con las cuatro fuerzas de seguridad, trabajamos para combatirlo día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!